Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un juego nuevo que se llama Gecko of Souls Ahora ya no sé si es en plural o en singular En fin, este juego que yo ya llevaba esperándolo bastante tiempo, de hecho, porque Salió hace... ¡Buff! Entre la alfa, la closet, beta y de todo, madre mía, ya tiene... Ya tiene sus añitos ya, lleva mucho tiempo a la sombra Y bueno, estoy con el... con el warrior Aquí os voy a enseñar, pues, alguno de sus combos Que bueno, lo tengo al nivel 17, todavía me queda mucho por subir Pero mira, ya os podéis hacer una idea, pues, de... De cómo es el juego, a ver... ¡Ah, no! Es de Rogue Y bueno, este es un juego de... de levear, de roll, así... Tipo como el WoW, o sea, de levear y de todo Pero no es como el WoW, como estáis viendo Se le parece más, pues, por ejemplo, a Tera, a la Ion Es un juego... así parecido, ¿no? Que bueno, no tiene nada que ver uno con el otro O sea, este... este juego está ambientado, pues, en que... Los monstruos, pues, salieron a la luz Hubo una gran guerra Hay almas por ahí Y hay... creo que hay también nigromantes y de todo Vamos, la historia está muy, muy bien Yo no me he enterado mucho porque tenía unas ganas locas de que saliera el juego Le he dado a full Ya desde hace un par de días Y tengo a este guerrero al nivel 17 Y tengo una arquera, pues... o cazadora Al nivel 16 Y me lo estoy pasando muy bien, sinceramente Estoy en... en Europa En el reino Sempar o algo así, no sé Como no sé bien el nombre, os lo apuntaré en la información Por si alguno se apunta A venir a este juego y de todo Bueno, ya... de hecho, muchos habréis venido ya aquí Porque... me enteré hace nada que... Brevenática Necro también subieron vídeo de este juego Porque la Open Beta salió el día 28, creo que era 28 o 29, no me acuerdo ahora bien Y la cosa es que ellos, pues, subieron un vídeo Y creo que están haciendo directo Ahora mismo, no sé Pero bueno, yo este juego la verdad es que ya lo esperaba Desde hacía tiempo Hostia, es un boss Parece que le están dando Vamos a ir A darnos prisa ¡Ostras! ¿Habéis visto qué leches le mete a la pobre maga esta? Vamos a ver si la podemos ayudar Bueno, nosotros también lo necesitamos, ¿sabéis? Y como veis, pues tenemos un ataque para lanzarnos Tenemos este doble golpe Bueno, la han matado ¡Uf! Media vida de un tortazo, ¿sabéis? No vamos a poder, ¿eh? Ni de coña Vamos a quitear A ver si entre la maga y yo Nos lo podemos hacer Un poquito ¡Oh! Hay voltereta Vamos a quitear ¡Buah! ¡Qitear una polla! O sea Nos han partido la cara Pero... ¡Uf! Pensaba que iban A meternos a nosotros el golpe ¡Venga, va! Cuidado Vale Ahí está No me ha contado ¡Buah! ¡Madre mía! Pues bueno, gente Este boss ya lo haremos Yo que sé Con Ratio Con Víctor O algo Porque yo este boss solo No voy a poder hacerlo Y esta no creo que me ayude Vamos a entregar estas dos misiones Y como veis Pues mirad Aquí tenemos a nuestro personaje Que tenemos Pues... Herrings Creo que es como... Herrings Pues... No sé qué será Bueno, creo que pendientes ¿No? Bueno, parecen pendientes Estos son brazales Los anillos Tenemos aquí runas Una pet Que todavía no la tengo Y aquí manos Manos, brazales Arma, espada Vamos, todo Este juego es muy completo Esto que no sé lo que es Esto aquí tampoco Ah, bueno Un ítem de support Y bueno Tiene un montonazo de cosas Y por cierto El juego está en inglés Así que A lo mejor esto a muchos No le hace mucha gracia Pero bueno Recordad que es una open beta Acaba de salir La beta Abierta hace nada Y seguramente Lo van a traducir Pero vamos Segurísimo Que lo van a traducir Ya sabéis Pues que siempre hay alguien Que Pues que lo traduce Y bueno La verdad es que Yo estoy bastante contento De que haya salido Ya este juego He invitado prácticamente Pues A todos los que he podido A todos los que ha estado En mi mano Los he invitado Y a vosotros Los he invitado antes Así Pues porque Quería levear Un poquito antes Y la verdad es que Todavía no me he decido Porque Este es un guerrero Berkeser Está el guerrero tanque Después también está Un cazador Medio support Y un cazador a daño Después también está Otro personaje Que también va así Un poquito de support Y un poquito a daño Yo que sé Hay bastantes combos La verdad Mira ¡Tum! Ese golpe con el hombro Me encanta Gente La verdad es que Este juego Mola mucho Sinceramente No sé Durante cuánto tiempo Voy a traer el juego Porque ya sabéis Que El juego que yo Que yo llevo a muerte Es el WoW Ya lo sabéis Pero bueno La verdad es que Para variar un poquito De vez en cuando No viene mal Pues irnos a algún otro juego Y Y pasar aquí Algún tiempo Aunque sea Por lo menos Yo tenía ganas De cambiar de aires Y en cuanto al LOL Aprovecho para deciros Pues que La verdad es que Me han bajado de división Y la verdad es que Ahora no estoy muy motivado Para jugar Pero bueno Ya vendrán tiempos mejores Como se dice siempre Y de momento A jugar a Lake of Soul Que está Pero tremendo Tengo muy poquita vida Bueno Como veis No es un juego Excesivamente difícil Tampoco pesa mucho Pesa 3 gigas Bastante poquito Comparado con Pues con Con cualquier otro juego De hoy en día Por ejemplo El Tera Creo que pesaba Unos 40 gigas O algo así Que es para flipar Este juego pesa 3 gigas Y Está bastante bien Bueno Vamos a bebernos Esta poción Que no sirve de mucho Realmente Pero bueno La verdad es que Es más para Gastarla Sinceramente Porque el inventario lleno Aquí te persigue también No os creáis que Eso se queda en el WoW No Aquí también Ese mensaje Te persigue Y aparte de todo eso Pues Un juego muy muy bueno Que vale la pena Probarlo Ya os digo Yo hacía tiempo Que estaba Esperando que saliera La Open Beta Porque a mí ya sabéis Que no me toca Nunca nada Estaba Registrado para esto Para que me Pudieran meter en la ¿Qué me ha pasado? Ah vale Solo es esto Para que me dieran Una Key Para la Close Beta Pero no No hubo suerte Gente Las cosas Nunca me salen bien A mí Por desgracia O casi nunca Así que tuve que esperar A que saliera La Open Pero bueno Pensándolo bien Así podéis veniros conmigo Algunos si quiere Mi nickname es Grumet Boy Y el nombre de mi cazadora Es Grumina Si me queréis añadir Pues creo que es Apretando la tecla O Sí Aquí metéis el nombre Ponéis Grumet Boy Y ya está Ostras que me matan Pues no tengo nada Para curarme Estoy muerto Sí Buah Aquí explicándoos Cómo añadirme Van y me matan ¿Sabéis? Vamos a resucitar En otro sitio Au Y así de paso Entrego las misiones Y creo que el nivel máximo Era nivel 60 O 70 Y lo que quería hacer yo Era traeros así Pues cuando tuviera más nivel En plan nivel 20 O nivel máximo también Nivel 40 O 60 O 70 Es que realmente Ahora no me acuerdo De qué nivel era el máximo Pues coger Y enseñaros los personajes En plan de Pues mira El guerrero al nivel 70 Pues tiene estos ataques Y este combo Está bien Y este otro combo No, ¿sabéis? En plan un poquito así Rollo guía Pero ya os digo No os prometo nada Porque puede ser que Me avice a este juego Yo que sé Dos o tres semanas Y de repente Me pase el venazo Y ya no jode más ¿Sabéis? Lo mejor es que me van a volver A matar, tío Fuah, pues Ha faltado bien poco Y bueno Y bueno, como veis Los bichos meten He ido contra dos Y me han partido la cara Sinceramente Y bueno, gente Poquito más que contaros En información Os dejaré en qué servidor estoy Y nada Si os apetece Jugar conmigo Perfecto Y si no Pues bueno No pasa nada Os traeré algún vídeo Que otro De este juego Porque yo creo Que cuando ya esté completo Que ya no sea beta Ni nada Cuando ya sea El juego Va a dar mucho De si Hay PvP Hay Dungeon Y hay otra cosilla Que son las almas Que aquí pues tú por ejemplo Mira Nos tenemos que acercar aquí A esta zona de aquí A esto de aquí Más en concreto Y ponemos purificar Y nos dan esto Como podéis ver aquí Pues cada alma Te da una cosa Por ejemplo El alma que tengo yo Me da más ataque Más velocidad de casteo Me da más experiencia ganada Y lo activas Y se te meten aquí Unas alas Bueno Unas pequeñas alas Que poco a poco Se van haciendo grandes Cuando te crafteas Almas más Más buenas Y bueno gente Lo dicho Espero que os haya gustado Os voy a traer más vídeos Os voy a traer el PvP El PvE Os voy a enseñar pues Todo lo que lleva Esto Y fijaos Me he hecho Un par de campos También hay arena Y bueno Tiene muchísimas cosas En fin gente Nos vemos en los siguientes vídeos Espero que os haya gustado Todo esto que os he comentado Y no os preocupéis Que el WoW Va a estar ahí siempre ¿Sabéis? Nos vemos gente Adiós